Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Arefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy importante que tiene que ver con este caso conocido por todos, que es el caso Florence Cassez. Esta francesa que dicen que la aprendieron y que fue malo y que si fue bueno. Tenemos a dos titanes que nos van a platicar acerca de lo que realmente pasó o por lo menos nos van a platicar el aspecto jurídico de lo que pasó, que eso sí es una realidad como tal. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. 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 Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del caso Florence Cassez, las cuestiones legales que se vieron en todo el caso, cuál es la posible verdad jurídica, la verdad real, digamos, de este asunto. Para ello me complace mucho y necesitamos de manteles largos aquí en el estudio para recibir a dos personas que son titanes del derecho, pero que además son personas muy brillantes, muy capaces y que ellos de verdad hicieron todo un estudio acerca del caso Florence Cassez y que lo documentaron en un libro llamado El debido proceso en el sistema de justicia mexicano, el caso Florence Cassez. Perspectivas y análisis constitucional. Esto es del editorial Flores y de verdad que nos complace mucho tener aquí en el estudio. Muestro aquí en pantalla el libro como tal para que lo vean, digamos, pero sí nos complace mucho tener aquí en el estudio. Primeramente dicen que primero las damas, la abogada de la UNAM, orgullosamente UNAM dice, la abogada María de Lourdes Ríos Cortés. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. De igual forma tenemos al doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, que ya teníamos que vernos, doctor. Era ya obligado. Ya era obligado, la verdad, por una o por otra causa y se nos cruzó el COVID. No podíamos recibirlo aquí en el programa, pero que de verdad nos complace mucho tenerlo aquí en el estudio. Ah, es un gusto para mí. Tú sabes que es un privilegio y es un honor y hasta que se me hizo estar por aquí contigo, mi querido. No, hombre, de verdad, es un doctor que quiero comentarles que yo lo respeto mucho. Es una persona de verdad que, como pocas digo, incluyendo obviamente aquí a la abogada, este, perdón, se me fue María de Lourdes, pero lo que sí quiero comentarles es que el doctor, hemos coincidido en algunos eventos, en algunas, este, conclaves, por así decirlo, y hasta se pone a cantar el doctor. Entonces, la verdad que me complace mucho esa parte. Digo, no quisiera yo, este, no decir una síntesis curricular, digamos, de los dos panelistas que tenemos aquí, pero son gente tan reconocida que de verdad, digo, les podría decir que son licenciados en Derecho, el doctor tiene maestría, tiene doctorado, doctorado, obras, conferencias, ha dado algunos cursos, este, de verdad es gente muy capaz, síganlo en las redes sociales, porque, a las dos personas, porque de verdad, este, es algo que siempre les va a dejar un buen sabor de boca y van a conocer más acerca de muchos temas, sobre todo de derecho bancario, que entiendo, el doctor es, este, titular de la materia de derecho bancario en la UNAM, en la maestra, también es gente muy conocida en la UNAM, que es muy capaz, y yo se lo sugiero. Y bueno, después de este breviario cultural, pues sí me gustaría un poquito entrar en el tema, ¿no? Digamos, el caso Florens Cacés, para ello dicen en mi tierra que primero las damas, ¿no? Entonces yo quisiera que la abogada María de Lourdes Ríos Cortés nos comente un poquito, porque sé que a muchos ya se nos ha como que olvidado un poquito por tantos temas que traemos en el tintero, en el escritorio, pero, ¿qué fue lo que pasó del caso Florens Cacés? Así es. Bueno, la investigación que hicimos nosotros, pues hace tres años, cuatro, no más, ¿verdad? No, mucho más. Como cinco años. Dos mil quince, para acá. Como siete años, más o menos. Como siete años. Se puso de moda ahora con el libro de Jorge Volpi. Sí. Entonces, pues nosotros recordamos que nosotros ya habíamos hecho esa investigación de Florens Cacés. Claro. Respecto al, pues, al debido proceso. Sí. Pues fue un tema muy interesante en donde, pues yo hice la investigación con mi director, que es el doctor Alejandro Vázquez, este, pues desde ir a la corte, de, pues sacar todo un expediente completo, un CD también. O sea, fueron a la corte y platicaron acerca de lo que ustedes documentaron en su libro. Sí. Ok. Así es. Y pues allí ya iniciamos, empezamos a hacer la, pues a hacer la tesis, ¿no? Bien. Todo la investigación. La investigación completa y claro, pues hay que leer muchísimo, muchos periódicos, la revista Proceso, pues La Jornada y muchísimo. Hay muchas revistas. ¿Y tuvieron acceso al expediente como tal? Sí. También tuvieron. Sí, también. Eso es un privilegio. Eso es lo más importante porque ahí es en donde está diferente a cómo lo narra la televisión, por ejemplo. Claro. La verdad legal, digamos. La verdad legal. Claro. Así es. Entonces, si nadie va al expediente a leer, y pues hoja por hoja y estar, ¿cómo sucedió el caso? Cuando la aprenden en la carretera de Cuernavaca. Y ahí pues narramos todo de que, este, cómo era. Ella era francesa o es francesa, digamos. Ella es francesa. Ella es de origen francés. De origen francés, exacto. ¿Y qué hacía en México? Ella estaba trabajando. Trabajaba. Trabajaba en un hotel que se llama Fiesta Americana, creo. Allí es donde trabajaba. Ya tiene tiempo que hicimos, pues, ese trabajo. Este, entonces, pues, o sea, había elementos para que, pues, se le hicieran un debido proceso, que no se lo hicieron. ¿Por qué la prendieron a ella? La prendieron porque la acusaron de secuestro. A ella y a su exnovio, porque ya no eran novios, este, Israel Vallarta. Ok. Que sigue preso en el penal, sin sentencia. Sí. Y, pues, esa es nuestra justicia pronta y expedita. Claro. Y, pues, ya son, van a ser 17 años que sigue preso, sin sentencia. Ya son bastantes. Sí, sí. Y, entonces, ella estuvo presa siete años. Ajá. En la cárcel preventiva estuvo presa. Pues, también, sin todos sus derechos, se los violaron. Todos los derechos de Florence los violaron. Normalmente, siempre dicen que un extranjero tiene más beneficios porque llega a la embajada y tratan de hacer cosas y apoyo y todo. ¿Sí se dio algún tipo de apoyo o más o menos? Sí se dio un tipo de apoyo. ¿Sí? Claro. Incluso el expresidente, que fue Nicolás Sarkozy. Claro. También apoyó él. Claro. Los padres de Florence Cacés lo fueron a ver. Lo que aquí jamás usted va a buscar a un presidente. Ahora es diferente. No pasa ni de la entrada, digamos. No lo dejan pasar ni siquiera a asomarse vaya. Entonces, allá sí la apoyaron. También algunos periodistas franceses también vinieron, la apoyaron bastante. Se hizo buena la fiesta mediática. Realmente sí, pero ahora sí que no en los medios, no en los medios. Sobre todo en las televisoras no. No le dieron esa oportunidad. Más que con la investigación que hizo una periodista colombiana, Julie García. Claro. Que fue la que dijo, pues a mí se me hace todo esto como raro. Bien. Entonces empieza pues la investigación. Y empieza todo el proceso. Empieza todo el proceso engorroso. Todas las cosas malas y buenas. Engorroso, muy engorroso, muy malo, muy engorroso, realmente embarazoso. Ok. Sí. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos. Y bueno, pues ya escuchamos los comentarios, digamos, de inicio de la abogada Ríos. Ahora sí me gustaría escuchar también al doctor Manuel Alejandro Vázquez. Porque yo sé que él es, híjole, fuerte, fuerte para sus cosas, sus comentarios y todo. Es duro y a la cabeza. Entonces yo sí quisiera cederle el uso de la palabra para que nos diga, bueno, todo este asunto, el caso Florenz Casés. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué fue? ¿Qué se violentó? Y todo lo demás, ¿no? Pues aquí estaba el tema de la lucha contra el narco. Claro. Contra el crimen organizado. Que empezó desde Fox, luego siguió Felipe Calderón. Y pues bueno, tuvieron que hacer esta significación teatral. Todo este teatro, todo este embrollo, que a lo mejor la realidad hubiera sido otra, si no hubiera pasado eso. Eso que bien le llamó la ex ministra, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, el efecto corrupto. De hecho, pues de ahí se, de este amparo en revisión, de este amparo directo en revisión, el 517 de Diagonal 2011, que fue el de la francesa Florentes Casés. Pues bueno, es donde ella le da el nombre de efecto corruptor. ¿Y qué significa el efecto corruptor? No es más que lo que sucedió, esa escenificación totalmente ajena a la realidad. Que dice, una parte nada voy a leer. Sí, sí, adelante. Dice, la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal. Y fue lo que sucedió aquí. Nosotros en este libro no hacemos, no somos objetivos. No hacemos un análisis si son culpables o no. Eso la autoridad lo sabrá. Ellos lo saben, si lo hicieron o no. Aquí el tema es por qué haber hecho un teatro previo, porque fue una escenificación. Y no se respetó el debido proceso. Nada, exactamente. También fuera de ello, ya fuera de todo el teatro, el circo mediático que surgió y que estaba informado Televisión Azteca, Televisa, todos sobre esto. Pues no sabemos si realmente los habían atrapado antes en ese lugar, que es lo que se dice, pero es lo que ellos dicen. Eso sí, no sabemos si realmente los atraparon horas antes o incluso 24 horas antes. No sabemos nada. E incluso hay otra cuestión también. Que en el momento que hacen la escenificación, hay un lapso de seis horas en lo que los llevan al Ministerio Público Federal. Desde ahí también comienza a violarse el debido proceso. Toda la cadena. Toda fue una cadena de engaños, un embrollo. Simulaciones, engaños, supuestos. Exactamente. Y sobre todo, otro tema que no estaban tocando, el de la tortura. El de la tortura que quedó debidamente acreditada, sobre todo en contra de Irán. O sea, torturaron a Florán Cacés. Y a ella también está acreditado de que ella también sufrió tortura. Entonces todo eso es... ¿Cómo qué tipo de tortura? Me estoy metiendo un poquito más a fondo, digamos. No porque sea yo muy chismoso, por así decirlo, pero ¿cómo cuál tipo de tortura? Como golpes, por ejemplo, también en los cenitales de Israel Vallarta. Le dieron toques. Toques eléctricos. Toques eléctricos. Afroganz también sufrió... Le volvían en una cobija y lo golpeaban a Israel. A Israel, híjole. Y está acreditado, todo eso está acreditado. En el expediente judicial, digamos. Así es. El que hayan cambiado también las versiones. Sí. Las presuntas víctimas, que primero habían dicho que sí y luego que no. Sí. Entonces, por fin, esas contradicciones, eso es el efecto corruptor también. Eso fue parte también del proyecto de la ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero. Este tema. Y el hoy presidente Arturo Saldívar. Y, de hecho, también lo elaboró primero, fue Arturo Saldívar Lero de la RA, el que había hecho el proyecto. Así es. El proyecto. El proyecto. Claro. El asunto. Así es. Así, exactamente. Así fue. Pero, no sé, se hizo la discusión y no pasó, pero la retomaron para otro tiempo. Olga Sánchez Cordero no lo tomó, digamos. Y lo retoma ella y, pues, bueno, entonces ahí sí se decide, por mayoría, pues, el amparo liso y llano para la libertad inmediata. Sí. La libertad inmediata para esta francesa. Así es. ¿Por qué? Porque se violó, no nada más el debido proceso, se violó también la presunción de inocencia. Sí. También ahí estuvo este tema. Muchas inconsistencias. Demasiadas. Las pruebas, como lo acabas de decir, también inconsistentes. Todo eso es lo que, pues, narramos en ese libro y decimos el por qué. Pues, sí, estuvo bien el fallo en el sentido de, pues, dejar en libertad, en total libertad, aunque a muchos no les pareció, pero jurídicamente hablando, sí, había que ponerla en libertad absoluta. Como está, tal y como está el amparo directo en revisión y tal como lo dice el efecto corruptor, incluso quiero dar el número de registro digital de esta tesis, es la 23563, 23563 de la décima época y lo pueden ver, es lo que significa el efecto corruptor, los alcances de este efecto corruptor que precisamente devino del caso Floganskacé. Ok. Ahora, mucha gente habla de que fue una simulación todo lo que hicieron, que orquestado por Genaro García Luna y que tuvo mucho que ver Loret de Mola, que incluso él se prestó a hacer simulaciones y cosas y el montaje. ¿Ustedes que tuvieron acceso al expediente consideran que pudo haber sido cierto esa parte? Pues, sí, sí pudo haber sido cierto. Sí pudo haber sido cierto. Fue como un teatro. Ok. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué querían agarrar a esta niña, agarrar al novio, tal? O sea, ¿quién lo orquestó y qué finalidad traía? Bueno, la cuestión pues es mucha historia, no me quiero redundar muchísimo, porque fue una venganza de un personaje que pues era muy famoso también, que tenía muchos programas, Eduardo Cuauhtémoc Margoles. Ok. Sí. ¿Eduardo Cuauhtémoc Margoles? Sí, Eduardo Cuauhtémoc Margoles. Ah. Él es, este, israelí, es de su nacionalidad israelí. Sí. Este, se, en la investigación también vimos que perteneció a la Mossad. Ok. Sí. Esa organización, ajá. Ajá, a la Mossad. ¿Cómo aquí, sería qué? Los Etas. ¿Cómo Los Etas? ¿Algo así? Sí, o Etas de allá de España. Los Etarras. Pues, más o menos, algo así, pero sí, era, él pertenecía a él, este. ¿Pero por qué se quería vengar? Bueno, porque Israel y Floranz eran novios. Ajá. Entonces, este, Eduardo Margoles y este, Israel, no, y el hermano de Floranz, que hace, tenían un negocio. Ajá. Tenían compromisos de negocios y entonces, este, cuando, pues ya las cuentas no les rendía, a, pues, a, pues, al hermano, que es de, de, de Floranz. Sí. Pues, hubo, pues, conflictos y peleas con, con, con. Y usó sus, sus contactos, tus cosas y todo. Usó sus contactos, incluso él tenía muchísima, este, amistad allí en la AFI. Ok. Con Genaro García Luna. Y dijo, aquí montamos un cuatro, un, un teatro y. Sí, exacto, eso fue un teatro. Les damos en la torre a todos. Fue un teatro, realmente. Qué barbaridad, ¿no? Cómo usar así las cosas y cómo usar las personas, su vida, su todo. Sí, pues, es una historia criminal, realmente sí, que puede ser acusado cualquier persona. Claro. Cualquier persona. A mí, al profesor, me lo pueden acusar de, de todo. Toquemos madera. Sí, no, que le caigo mal a algún alumno que sea de poder y entonces ya me amolé. No, pues, no. Mínimo, me manda a prisión preventiva oficiosa. Sí, exacto. A ver, eso, eso sería, creo que hasta lo más recomendable, porque luego hay unos que hasta desaparecen, ¿no? Sí. Vamos a una pausa comercial. Así es. Regresamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos de vuelta y, bueno, ya se prendió aquí el programa, ¿eh? Ya salieron algunos nombres, algunas cosas y, la verdad, yo le creo a la abogada. Yo, sinceramente, le creo a la abogada. Yo también. Sí, siempre. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto tantas cosas en los medios de comunicación y que han estado manejando platónicamente esto, la cueva de Platón y nos dejan ver, que realmente yo le creo a alguien que es seria y que es constante y capaz en sus estudios. Entonces, le quisiera preguntar nuevamente aquí al doctor Manuel Alejandro, este estudio que ustedes hicieron, que entiendo que fue un estudio en este libro, pero acorde a derecho, totalmente, ¿no? Totalmente. El efecto corruptor, la principio de presunción de inocencia, todo esto. Debido proceso. Debido proceso. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Florán Cacés? Sí, ahí sí, desgraciadamente, ¿no? Y digo desgraciadamente porque hubiera sido una muy buena oportunidad de poderla tener de frente y platicar con ella. Sí, no, era muy difícil. Era casi imposible. No, muy difícil. Sí. Hubo gente que sí tuvo acceso a ella. Pero los más acercados, los más... Los más allegados. Los más allegados, claro. Por ejemplo, ¿alguna persona que tuviera injerencia directa en el asunto, que estuviera, digamos, metido en todo este teatro que hicieron, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con alguien de ellos? No sé, por ejemplo, veo... Con Genaro García Luta. García Luna. No, para nada, no. Sí, hasta el mismo Loret de Mola, que ha sido muy criticado, que dicen que todo fue montajes, que si sí, que si no. Y que él no sabía, según él. Que él no sabía, pero ¿ustedes piensan que dice la verdad o no? Pues yo pienso que ellos ya sabían todo el... O sea, él se prestó, digamos, a eso. Incluso hasta el mismo Pablo Reina, todo lo que ha dicho, le costó el trabajo. Prestó, se prestó. Les ha costado el trabajo. También Pablo Reina se prestó para eso. Sí, también Loret de Mola se prestaron a ese montaje, sí. Para cuidar su trabajo. Sí. Porque no lo haces. Bueno, no sabemos por qué, pero cuando lo hicieron. Ahí ves que les dan línea, ¿no? Finalmente, haces esto, te gusta o no. Finalmente, no son los dueños de los medios, exacto. TV Azteca sabía, que no hablan, no les gusta a ellos hablar del caso. A ellos, si no, si lo vemos así de esa forma, TV Azteca no ha dicho nada al respecto. Quien empezó a hablar fue Televisa, a través de Loret de Mola, en su momento. Y, pues, por la investigación que hizo Denise Merker, me parece, fue como se dio con la realidad del montaje. Bueno, más bien Yuli García. Yuli García, la colombiana. Y dijo, pues, esto no está bien. Se fue, incluso fue a ver al procurador en aquel entonces, que era Cabeza de Vaca. Sí. Daniel Cabeza de Vaca. Daniel Cabeza de Vaca. Y lo entrevistó. Y, bueno, incluso ahí, pues, ella estaba temerosa, porque sí se vio como amenazada. Dijo, me van a hacer pomadas. Sí, exacto. Sí, exacto. Y, entonces, sí, el, bueno, el, digo, el, Denise, Denise Merker, este, en su programa, pues, eso también, pues, le ayuda bastante, ¿no? Porque en su programa le dio oportunidad a Florans Casés de que hablara. Que ella fue detenida un día antes. Y el montaje lo hicieron al día siguiente. Ok. Pero, bueno, a ver, si yo como político noto que hay un caso que está subiendo de nivel y lo hice por ayudar a una tercera persona, ¿qué beneficio tenía propiamente tanto el presidente en ese entonces como García Luna, como todos los implicados? Porque se estaba haciendo esto una bomba totalmente, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo podían pararlo? Y debieron haber cortado cabezas, finalmente. O sea, ¿por qué dejaste crecer algo tanto y me estás dejando afectar a mi gobierno como tal, no? Exacto. Por eso, desgraciadamente, tuvimos la burla internacional. Claro. Eso fue lo que nos ocasionó. Era el año de Francia, recordemos el año de Francia en México. Se suspendió. Se suspendió por esta razón. Por ese problema. Tuvo que intervenir el expresidente Sarkozy. El expresidente. Tuvo que venirle a exigir, porque eso vino, le vino a exigir a Felipe Calderón la liberación de Florans. Y sobre todo hay una convención. No, digo que... Hay una convención. Eso sí debe de quedar claro aquí, que no se respetó. Eso es la convención sobre traslado de personas condenadas, que también nosotros suscribimos en Estrasburgo desde 1983. Esa convención es que, bueno, somos parte y tiene por objeto que los extranjeros que sean privados de la libertad, por ejemplo, aquí como Floranskacet, aquí en México, como consecuencia de una infracción penal, tienen la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen. No se respetó esa convención. También esa es otra cuestión que hay que ver. Hubo muchas violaciones. Hubo demasiadas violaciones. Incluso al derecho internacional. Todos fueron violaciones. Ahí está. Fue violada esta convención. Entonces, ¿para qué suscribimos tratados, convenciones, si no las vamos a respetar? También ese es otro tema. ¿Qué va a pasar? Ya todos conocemos el caso de Floranskacet. Salió libre, tal, ha hecho declaraciones, ha pasado todo. ¿Qué viene? ¿Qué viene para este caso? O sea, ella va a demandar seguramente al Estado mexicano alguna demanda de daños y perjuicios, de daño moral, de reparación, de cosas. Claro. Y puede ser millones y millones y millones, ¿no? Sí. Y si pasa esto, pues a ver, ¿cómo se pone López Obrador? ¿Por qué no le gustan este tipo de condenas, no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría exactamente a ver? Si no respeta el Estado de Derecho, pues menos va a respetar este tipo de convenciones. ¿Ustedes qué piensan, no? Bueno, pero en ese caso sería otra autoridad, no el Ejecutivo. Por eso son tres poderes. Claro. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ok. En donde se atoran los expedientes y los procesos es en el Poder Judicial. Ahí es donde está el medio del asunto. No se resuelve ni hay la ley, la justicia pronta y expedita. Bien. Y que se tenga que politizar un caso para que le puedan dar cabida, para que se pueda hacer justicia, que se tenga que hacer como esto, lo que sucedió, que tuvo que venir incluso hasta Sarkozy, a México, a hablar con el expresidente Felipe Calderón. O sea, se tuvo que hacer una bola grandísima para que se pudiera hacer caso. De lo contrario, hay muchos extranjeros también en la cárcel y sin sentencia. Claro. Aquí tuvo que politizarse de plano para que pudiera haber esta justicia, para que se pudiera aplicar la ley, para que se pudiera aplicar el derecho. Ahora sí que conforme al derecho, para la redundancia. Pero a lo que regreso, ¿por qué tiene que politizarse un asunto para que pueda resolverse? Algo jurídico. Exactamente. Qué mal que se aplique la ley de esa forma. Sí, que se politice y no se haga justicia. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa. Vamos a invitarlos a todos a un segundo programa que va a haber acerca de este caso, porque es un caso muy importante por muchos aspectos como tal y desde diferentes enfoques. Yo les pedido a todos que de verdad lean este libro. Es una maravillosa obra porque tiene mucho contenido jurídico aplicado a un solo caso concreto y todas las violaciones que hubo en el caso Florence Cases, de verdad está súper digerible, van a entender perfectamente los estudiosos del derecho y sobre todo los que están iniciando, digamos, esta parte de los estudios en la UNAM, en diferentes escuelas de las facultades de derecho, tienen que conocer cómo hay casos que por más que uno quiera que sean jurídicos, se vuelven mediáticos y violatorios de los derechos de todos. Entonces los vamos a invitar a que vengan a un segundo programa. Claro que sí. Yo de verdad me complace mucho el tenerlos. Lamentablemente se nos agotó aquí el tiempo del programa, pero no el tema. El tema, vamos a ir viendo, a ver cómo se desarrolla más adelante todo. Y bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, con gusto llámenos al despacho de abogados que se presenta aquí en pantalla para que nosotros contestemos esas llamadas y los canalicemos esas inquietudes con los expertos que el día de hoy nos acompañaron aquí al programa. También les recuerdo, suscríbanse a las redes sociales, toquen la campanita, compártanlo, suscríbanse. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Y de verdad tenemos más de 300 programas donde pueden ustedes conocer, que ya tenemos ocho años al aire, por cierto, que pueden conocer todos sus derechos y obligaciones. Insisto, de verdad tienen que conocerlos porque si no conocen de eso va a haber algún problema legal que seguramente todos tenemos problemas legales. Entonces, de verdad, déjenos todos sus comentarios porque eso nos sirve mucho para mejorar este programa, para saber qué temas quieren que platiquemos, a quiénes quieren que invitemos aquí al programa. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. E insisto, suscríbanse a todas las redes sociales y véanos, déjenos sus comentarios, compartan, déjenos todo lo que quieran porque nosotros sí contestamos y de verdad canalizamos todas estas inquietudes que ustedes nos digan a la gente que nos acompaña en cada programa como tal. Bien, pues no me resta más que agradecer a las personas que nos acompañaron aquí al programa, a la producción por hacer posible el presente programa y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que síganos, síganos, porque de verdad que es algo muy importante y es en beneficio de todos ustedes. Les recuerdo nuestro lema, el cual es, la justicia ciega pero nosotros no. ¡Gracias!